Nos estamos esperando. ¿Nos están esperando? Sí, nos gustaría charlar. Te envío la ubicación. Nos vemos. Señora Zenis, lo que me está pidiendo es decir una mentira. Y esta mentira saldrá a la luz rápidamente. Si haces bien lo que te digo, nada saldrá a la luz. Desde una perspectiva ética, esto está mal. No puedo hacer eso. Y desde una perspectiva profesional, conozco bien tus negocios y sé cómo acceder a ellos. Piensa. ¿Qué es más arriesgado desde tu perspectiva profesional? ¿Decirle una mentira a Aga? ¿O colmar así mi paciencia? Hola. Hola, señor Aga. Me gustaría discutir un asunto importante con usted si está disponible el día de hoy. Bien. Hasta luego. Quedé muy impresionada con tu reunión sorpresa. ¿Y ahora eres tú el que está teniendo un ataque de ansiedad? ¿Por qué los llamaste? Tu postre ya está aquí. Nadim, ¿por qué no hablamos claramente los dos? Tú quisiste a Zemre. Desde el principio. Desde el principio. Y no tenías ninguna oportunidad contra Zenk. Pero ahora sí la tienes. Ahora sí eres una opción. Puedes competir contra Zenk ahora. No estás solo. Me tienes a tu lado. Debes ser consciente de que juntos somos más fuertes y podemos hacer algo al respecto. Porque así, como quieres a Zemre para ti, así yo quiero a Zenk. Solo para mí. Quiero que pague por cómo ha jugado conmigo y por todo lo que me hizo. Quiero a Zenk Arachai en la palma de mi mano. ¿Un Zenk sin un centavo? Si tú me das dinero. Cuando estén los dos aquí sentados, haré explotar la bomba. Y la pobre de Zemre se enterará de todas las peleas de su marido y también de su doble caso de divorcio. Así curará su pequeño corazón roto contigo. ¿Trato? Eres muy patética, lo sabes, ¿verdad? ¿A quién crees que engañas? Yo sé que siempre quisiste a Zemre. Tú no tienes idea de lo que de verdad yo quiero. Las llaves están dentro. Siéntate aquí. ¿Qué? Ven, acércate. Por el amor de Dios. Ahora haremos eso. ¡Vamos! No. Vamos. Entonces vayámonos, papá ¿No sería ese nuestro deber? Y él ya es todo un hombre ¿Dónde quedó nuestro orgullo, papá? ¿Bajo los pies de Nedim, acaso? Esta es la casa de mi tío ¿Aga? ¿Ah? ¿En qué tanto pensabas que ni siquiera escuchaste la puerta? Ven, Zenith, ven Ven ¿Estabas pensando? Todavía no superas lo de anoche, ¿verdad? Es un niño, Zenith Un niño Que parece un adulto Así es Solo eso Un niño Con Serena a un lado Su madre afligida en el otro Y con Neriman por detrás ¿Quién sabe a qué tipo de abuso emocional estuvo expuesto? Seguro Ellas son las culpables Es tan evidente que dijo esas palabras bajo la influencia de una de ellas Dígame Hazlo pasar Será mejor que me vaya No te vayas Es Haldun Quería hablar conmigo Está bien Será mejor que no te interrumpa Pero por favor piensa en lo que te dije Influencian a Nedim Deberíamos tomar precauciones Porque no solo se trata de Nedim También del futuro de nuestros propios hijos No hagas historias en tu mente, Zenith Nadie puede poner a mi sobrino en mi contra Ni siquiera esas dos desvergonzadas podrían Adelante Gracias Bienvenido, Haldun Ha pasado mucho tiempo Buenos días, señora Zenith No los interrumpo más Si me permiten Por favor, quédese, señora Zenith Este asunto también le interesa ¿Qué asunto también le interesa a Zenith? El señor Nedim No lo entiendo ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa, Haldun? ¿Por qué pareces nervioso? Dímelo ya de una vez Dime de una vez ¿Qué es lo que viniste a decirme? Nedim quiere Que la mansión La compañía Y toda su propiedad Se le devuelvan ¿Qué? Así que Queremos darle a nuestro matrimonio Una segunda oportunidad Por el bien de nuestro bebé Como pueden ver Empezamos de cero Sería imposible no hacerlo Ya ni siquiera recuerdo Al viejo Nedim Hay un nuevo Nedim A partir de ahora Así que soy una nueva seren Solo para él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!